Tus bonitos ojos azules son los que me tienen por ti locos de amor Ay, ay, azules, azules como el mar Cuando me miran los veo reflejar en esos ojos a los que quiero amar Ay, ay, azules, azules como el mar Nena, nena, no seas así, quiéreme como yo a ti Entrégame tu corazón Ay, 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 tus bonitos ojos azules son los que me tienen por ti locos de amor Y hay azules, azules como el mar Cuando me miran los veo reflejar en esos ojos a los que quiero amar Ay, ay, azules, azules como el mar Nena, nena, no seas así, quiéreme como yo a ti Entrégame tu corazón Ay, 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 tus bonitos ojos azules son los que me tienen por ti locos de amor Y hay azules, azules como el mar